El Sabor de la Vida 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 ahhh pon los manos en el local mira, antes de entrar necesito que giras tus rodillas hacia allá y mantengas esa posición pero con tus manos acá manos acá, y tu toma GAS mía que mira necesito que alejes tu cadera acá eso, eso Eso pasó porque yo te dije que saltaras con los brazos extendidos Y tomaste la cuerda acá arriba Adentro ¿Cómo lo pasaste? Bien ¿Te gustó? Mucho Que bueno Dile a tus amigos que vengan a Mundo Dinamo Chicos vengan a Mundo Dinamo Nos van a pasar la raja A la gente te vea bien suerte Gracias Gracias por ver el video